Bueno, un gusto Hugo, gracias por su tiempo. Y lo primero que tengo para preguntar es más o menos lo que ya sabemos. Formalmente, ¿Villacubas pidió ya el Estadio Bicentenario para jugar de local el partido con San Lorenzo? Sí, sí, ya... Yo me había, bueno, hecho todos los trámites pertinentes para poder saber si el estadio principalmente estaba disponible. Y una vez que pudimos lograr que nos den el ok para hacer uso del estadio, ingresamos el pedido de la Liga Catamarqueña de Fútbol para poder hacer de local en la cuarta fecha contra San Lorenzo de Alén en el Estadio Bicentenario. ¿Qué los impulsó, qué los llevó a hacer este pedido, Hugo? Y bueno, muchas cosas. Primeramente, el público conocimiento, todos lo saben, por ahí el pedido que habíamos realizado anteriormente ante la Liga y la negativa de la que habíamos recibido, eso desencadenó por ahí la protesta de los hinchas que nos vayan a la cancha. Entonces, creíamos que uno desea que ese hincha vuelva porque lo necesitamos, porque así lo empiezan nuestros jugadores, porque la verdad que ha sido algo rarísimo de repente ir a ver un partido de Villacuba y que esas tribunas no estén como suelen estar o como nos han acostumbrado los hinchas en los últimos años. Entonces, nos comunicamos con la comisión y comenzamos a charlar y a ver la posibilidad de cómo podíamos trabar esto. Hoy el hincha ha tomado una decisión que es totalmente independiente, no está sujeta a ningún tipo de decisión de la comisión directiva, por más que hayamos hablado por ahí y uno esté constantemente en comunicación con ellos. Era una decisión de ellos de no asistir a la cancha. Entonces, pensamos que era el momento indicado tal vez para que el equipo se reencuentre con su hinchada y bueno, qué mejor manera que hacerlo en un superclásico y que la gente vuelva y que por ahí hacer el uso del derecho que lo está haciendo Independiente la Primera de Mayo, como lo está haciendo Tesorieri, que el viernes lo enfrentaremos y que también será histórico porque no sé si hay algún registro de Villacubo jugando en la cancha de Tesorieri. Lo celebro, me ha comunicado el entusiasmo y la alegría también su presidente de recibirnos en su cancha. Vamos a ir gustoso y en la cuarta fecha nosotros nos encantaría poder jugar de local y creo que sin lugar a dudas el lugar más propicio es el Estadio Bicentenario. ¿Hay alguna respuesta, Hugo, de la Liga? ¿Hay alguna confirmación? No, no. Yo hice el ingreso antes de ayer de la nota. Me mandé un mensaje a la presidenta. No he tenido la suerte de que me responda, pero la nota ya está ingresada y bueno, no vemos cuál sería el impedimento para que Villacubo tenga el derecho de hacer uso de su localía. ¿Y cómo sería el arreglo? Porque yo me acuerdo que fue en la reunión cuando fue la negativa de tu pedido, tu moción, que decía el tesorero que había una opción que sea 90% para el club, que se haga cargo de todos los gastos y 10% de porcentaje para la Liga. ¿Así va a ser? ¿Así está confirmado? Bueno, sí, ahí quiero hacer un paréntesis, porque uno dirá que ha cambiado, ¿no? ¿Por qué de repente del 80% que se llevaba a la Liga Catamarqueña al 20% cuando uno pidió las entradas por ahí, muchos se alarmaron y dijeron que no podía ser? Y de repente, bueno, algo no estaba bien para que de repente el 80% que hacía uso de cuando uno jugaba de local, la Liga Catamarqueña ha pasado a darle el 90% al club que haga de local y el 10% se le retribuye a la Liga. Entonces, como sabemos, me he comunicado con Rafa porque fue una decisión que no se puso en consideración de los presidentes, esa es la realidad, nunca se terminó de confirmar cuáles iban a ser los porcentajes para jugar de local. Bueno, sabemos ahora que el equipo que juega de local, la Liga le entrega el 90% a la organización de todo, corre por todos los cuentos del club que juega de local, así que vamos a pedir lo mismo desde Villacuba, hacer uso de ese derecho y que, bueno, la Liga ya se lo otorgó a Independiente, se lo otorgó a Tesorier, y bueno, ahora se lo tendrá que otorgar a Villacuba. No entiendo por qué no debería ser de la misma manera. Hugo, a ver, todavía no recibió una respuesta al pedido. Esto seguramente se va a trasladar para el día lunes, yo no sé si va a haber reunión el día lunes, teniendo en cuenta que es feriado nacional. Un martes podría ser. Podría ser el martes, se podría llegar a trasladar para el día martes. Entonces, ¿qué cree usted íntimamente, y si nos puede contar ese detalle, ¿qué cree que puede llegar a pasar? ¿Que mandará la votación, por ejemplo? Mira, creo que sería injusto. Nadie ha votado para que Tesorieri haga de local en su cancha, nadie ha votado de los otros clubes para que Independiente haga de local en su cancha. No entiendo por qué los presidentes tendrían que votar donde juega Villacuba de local. Creo que sería tomar una decisión que no le corresponde. O sea, yo celebro que Tesorieri pueda jugar de local, yo celebro que Independiente pueda jugar de local, y también queremos desde el club poder jugar de local en el estadio Bicentenario. O sea, nosotros hicimos los trámites pertinentes, hemos hecho el pedido, se nos ha cedido el estadio, creo que es el lugar indicado para todos los que nos gusta el fútbol, que vamos a ver un espectáculo, tener tremendo estadio, para que de repente no se lo pueda usar o para que no se pueda jugar, me parece, en Villa, entonces no entiendo por qué los clubes tendrían que, o la liga tendría que poner a consideración que Villacuba pueda jugar de local. Bueno, yo creo exactamente lo mismo, presidente. Yo creo que tendrían que aprovechar para el fútbol, para el espectáculo, para todo, tendrían que aprovechar esa idea fantástica de pedir el estadio Bicentenario para jugar este partido trascendente. Se mire desde donde se mire, teniendo en cuenta la historia y no teniendo en cuenta la historia, porque tal vez este campeonato, cuarta fecha, bueno, tal vez no haya demasiados argumentos sobre este campeonato. Pero la historia, innegable, de Villacuba, de San Lorenzo, de lo que es este superclásico, me parece que es una idea fantástica llevarlo al estadio. ¿Por qué? Porque marcaría, tal vez, la vuelta a la cancha de los hinchas de Villacuba, que tanto el jugador lo pide, que tanto la gente lo quiere, por un lado. Y por otro lado, a ver, esto es muy sencillo. La liga catamarqueña, por ejemplo, y por hoy, tiene una tribuna inhabilitada porque no está en condiciones de ser usada. El estadio Bicentenario es grande, es cómodo, es seguro, participarían tranquilamente las dos hinchadas. Yo creo que es una excelente idea, presidente. También lo que pasó hace poco entre Defensores y San Lorenzo. Hay que ver cómo se garantiza la seguridad, teniendo en cuenta eso, que van a estar muy cerca las hinchadas. Está bien, por eso decía, habría que aprovechar esta idea fantástica. ¿Hugo? Sí, sí, coincido totalmente, Juan. Creo que sería el motivo para que el hincha pueda volver. Yo creo que a nadie le gusta que el hincha de Villacuba esté ausente, menos a nosotros. Y bueno, simplemente, como lo digo, por ahí juega Tesorieri y hace de local, juega independiente, hace local. Y bueno, parece que Villacuba quiere jugar de local de repente. Y comenzamos a buscar el por qué no tiene que jugar Villacuba de local. Pero bueno, esperamos que la liga esté a la altura de la circunstancia. Por eso te decía, Juan, no entendería el por qué los clubes tendrían que autorizar a Villacuba, acompañando con un voto a través de los delegados, que pueda jugar de local. Y bueno, creo que sería en vano seguir agudizando por ahí esta diferencia que tenemos hoy con la conducción de la liga. Creo que por ahí sería empeorar una situación que por ahí ya, de mi parte, aunque sea, la queremos ir subsanando y reparando para que el hincha pueda volver tranquilo a la cancha a disfrutar de su equipo. Hugo, ¿cómo estás? Buenas noches. Javier Carrizo te saluda. En caso de tener una respuesta positiva para hacer de locales en el Clásico frente a San Lorenzo, ¿Barajan la posibilidad de seguir haciendo de locales en el Estadio Provincial Bicentenario? Mira, tengo entendido que, así me lo comunicaron, que el estadio comienza a hacerle un tratamiento al campo de juego por el clima, así que seguramente sería imposible ya hacer uso nuevamente del estadio. Yo no quisiera entrometerme por ahí en las decisiones que la tomaría el estadio, si hay otro pedido, pero tal vez si hubiese sido otro, el club con el que jugásemos, tal vez no fuese necesario el estadio, por ahí se podría jugar en otro lugar, pero por la cantidad de gente que puede convocar, creo que era propicio hacerlo ya sea contra policial, que por ahí no nos dieron los tiempos, pero hubiésemos querido hacerlo, ya estábamos muy sobre la hora cuando lo hablamos con Juan, y bueno, se viene el San Lorenzo-Villacuba, es el partido más importante que tiene la provincia, así que yo creo que no sería necesario después pedir otra fecha para el estadio, se puede jugar en la Liga Catamarqués. Y pienso que si el estadio va a estar cerrado por un tiempo para que se pueda tratar el campo de juego, porque así lo amerita, sería como un cierre espectacular, un superclásico entre Villacubas y San Lorenzo. Sí, creo que tenemos ese hermoso estadio y hay que usarlo, hay que usarlo y el marco ideal, sabemos que es este superclásico que nos convoca, no tan solo a los índices de San Lorenzo y Villacuba, sino mucha gente, y bueno, pues como decís vos, sería darle el cierre por ahí del torneo del interior, que se jugó del Pedral, del Provincial, que vamos a tener una gran final también el fin de semana, y cerrarlo con Villacubas-San Lorenzo creo que va a ser algo muy lindo, así que esperemos que se pueda dar y bueno, la gente lo está esperando. Hugo, yéndonos un poquito más atrás, cuando Villacubas hacía el pedido este del cambio de sistema, de reparto, la condición de local, después de eso, y la votación en contra para con el pedido de Villacubas, ¿usted ha tenido la posibilidad de hablar con otros presidentes? ¿Alguien le dijo algo? ¿Han comentado esta situación? Mira, yo creo, Juan, sinceramente que, como te decía, yo creo que de la forma que lo propuso la Liga, era evidente que los clubes, ante la posibilidad de tener alguna forma de beneficiarse económicamente con la recaudación, iban a, por ahí, a inclinarse por lo que los llegase a beneficiar, eso claramente lo perjudicaba a Villacubas, porque estábamos hablando de la recaudación que la genera el club, entonces, cuando la Liga lo propone de esa manera, que creo que era, el resultado iba a ser lógico, diferente hubiese sido, tal vez, si la Liga, tal vez, justificaba, por ahí, tener en la consideración, sabiendo que muchas de las jornadas dan pérdidas, y se suple, por ahí, con los partidos superclásicos, o con los partidos que juega diariamente Villacubas, o sea, eso es algo que uno lo, yo lo he hablado con mucha gente de la Liga, y todos coinciden con lo mismo, la convocatoria que venía teniendo Villacubas en los últimos tiempos, sin importar los resultados, por ahí, salvaban la jornada, como así lo expresaba la gente de la Liga, entonces, creíamos merecer, como te dije, Juan, antes las recaudaciones iban 100% a la Liga, nosotros pedíamos un margen de entrada, de acuerdo a la cantidad de gente que llevaba a Villacubas, que era el 20, el 30%, tampoco que le pedimos, ese día, manejar la boletera de la Liga, y todos los recaudados, la entrada que paga el hincha vaya a nuestra institución, era simplemente eso, y bueno, muchos no lo entendieron, nos prefirieron tratar de sacar un beneficio, con el antecedente, ya que seguramente sea muy difícil, lo expresaron en la Liga, en la reunión, el campeonato pasado, la Liga no tuvo superávit, o sea, se mantuvo con sus cuentas en cero, o sea, proponer de repente que se reparta en la quinta fecha, teniendo el antecedente de que no había quedado superávit, que no quedaba superávit de nada, y las ganancias, bueno, era un poco en vano, pero nunca quisimos ir en detrimento, yo tengo una excelente relación con los presidentes de los clubes, la verdad que nunca he tenido ningún tipo de diferencias, y las voy a seguir teniendo, porque en definitiva esto no iba en contra de ningún otro club, uno quiere que lo, yo sé, por ahí, yo sé el gran esfuerzo que hacen los presidentes por mantener a los clubes, nosotros tenemos la dicha que es un club bastante concurrido, un club que en su infraestructura, la verdad, estaba mejor dotado que otro, eso nos permite tener más disciplina, y siempre lo digo, hay clubes que les cuesta mucho más, porque por ahí no cuentan con lo que hoy Villacuba puede llegar a tener, hoy una simple cancha de piso a nosotros nos sirve para albergar futsal, patín, básquet, y yo sé que hay clubes que no lo tienen, entonces nunca fue tratar de generar algo que vaya en detrimento a los clubes, pero sí era lograr que algo que me parecía injusto es que el 100% de las entradas que paga el INSE de Villacuba vayan directamente a la liga y no haya margen para que haya un beneficio para el club, me sigue pareciendo una locura, creo que no hay ninguna liga en el país que se rija de esa manera, he tenido la posibilidad de hablar con otro presidente de la liga, y si queremos ver los clubes grandes, estoy seguro, porque hoy le toca a Villacuba, tal vez en un tiempo le tocará a otro club, convocar mucha gente, y por ahí sentirán el sabor amargo de decir, che, tanta gente nos viene a ver, paga su entrada, y en definitiva, ese dinero va a parar las cuentas de la liga catamarquense, yo creo que lo que aportamos a nuestras inferiores, pagando profesores, poniéndole las mejores pelotas a los chicos para que puedan entrenar, comprando la indumentaria, lo que aportamos para eso somos los clubes, entonces, cuanto más beneficiados seamos los clubes, seguramente, este deporte que tanto queremos, mejor le vaya, entonces, para eso hay que discutir, y bueno, yo me alegro que, que en el momento que se, que se puso sobre la mesa esta discusión, la liga haya dado, un giro, y le haya otorgado de repente, a los clubes que juegan de local, el 90%, que la liga chacarera le haya entregado un 100%, a los clubes que juegan de local, me tocó cruzarlo al, al presidente defensor del Q, y él estaba muy contento, porque había tenido un superávit, porque habían hecho una muy buena convocatoria, entonces, tan errado, me parece que no estaba. Seguramente que no, seguramente que no, Hugo, la última pregunta, al menos de mi parte, ¿qué le falta a la cancha de ustedes, para jugar de local? O sea, a ver, sacando este partido con San Lorenzo, porque sabemos que es un partido especial, pero digo, pensando en el futuro, ¿qué le falta a la cancha de ustedes? Mira Juan, por ahí uno dice, bueno, Tesorí, igual local, independiente, igual local, Villacuba, que arregle la cancha, igual local, no es lo mismo, no es lo mismo, porque la cancha de Villacuba, por la convocatoria, cuando llamamos al coprocede, tiene varias exigencias, hoy estamos hablando, hemos sacado los presupuestos, hoy estamos hablando de un millón y medio, en mano de obra, y casi tres millones de pesos en material, por eso digo, este sentido de jugar en el bicentenario, por ahí, tener el beneficio del 90%, va a servir para terminar, de poner en condiciones nuestra cancha, y que la liga, catamarqueña del fútbol, además de contar con la cancha de, de independiente, con la cancha de Tesorieri, va a contar con una cancha más, que yo la voy a poner a disposición, cuando no le toque jugar de local, a cualquier club que quiera jugar en nuestra cancha, se la vamos a poner, a disposición, pero bueno, tiene exigencias que no la tienen en otras canchas, por, por una cuestión obvia, que va, que es de la convocatoria, que, que puede llegar a ir, entonces, eh, a decirte algo también, porque por ahí, escucho, algo que dice, bueno, lo hubiesen puesto en condiciones a la cancha, nosotros con la ganancia que hemos tenido, los bingos, lo podríamos haber puesto en condiciones a la cancha, y podríamos haber armado, un, un super equipo con jugadores de afuera, pero, nosotros fuimos claros, nosotros no queríamos seguir marcando, eh, asimetrías entre el fútbol y las otras disciplinas, gracias a, a haber invertido en el piso, en la cancha de básquet, en la iluminación de la cancha de, eh, de básquet, en el riego, en las cámaras de seguridad, en los salones que tenemos, hoy podemos albergar a, a once disciplinas, aquellas disciplinas que siempre estuvieron relegadas, porque parecía que todo se iba para el fútbol, hoy son protagonistas de nuestra institución, y todas las disciplinas le podemos colaborar con su indumentaria, con sus viajes que hacen, entonces, eh, en algún momento ese fue el anhelo de, Gianfranco Cola, uno de los mejores presidentes que tuvo en nuestra institución, era que Villacuba tan solo no sea un club de fútbol, o sea, hoy hay un Villacuba así, porque no lo hemos destinado todos solo al fútbol, hemos sido juntos con, con el niño que practica, finanzas artísticas, con el jugador de básquet que juega en la primera, que sea igual de beneficiario que el que juega en la primera, el club esportivo Villacuba al fútbol. Es una gran familia y siempre ocurre y así corresponde también a atender a todos los integrantes de la familia. Hubo, eh, bueno, ojalá, ojalá que, que sea atendido el pedido, porque creo que va a ser beneficioso para el fútbol de Catamarca, creo que va a ser beneficioso para muchísima gente, y por otro lado, yo particularmente no creo que vayan a hacer el ridículo el resto de los integrantes de los clubes, y llevar a votación esta solicitud y que en realidad vuelva a decirse, ah, no, bueno, pero nosotros sobramos, eh, la verdad, democráticamente, mandando a votación y la votación dijo que el pedido de Villacubas perdió 10 a 0. Eh, espero que no, espero que no. Digo, por el bien del fútbol de Catamarca, no particularmente de Villacuba, porque hay muchísima gente que más allá que sean hinchas de San Lorenzo, que sean hinchas de Villacubas, quieren ir a ver el, el Superclásico, porque es un gran espectáculo, no cabe ninguna duda, así que creo que el estadio es el mejor lugar que puede albergar este Superclásico. Hugo, muchas gracias por su tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, bueno, Juan, como lo decías vos, creo que la, la intención de la liga va a estar en el momento en el que ellos puedan tomar la decisión independientemente, y bueno, sabremos la intención, tal vez, cuál será la intención, si la pueden tener en consideración nuevamente un pedido de Villacuba. Así que bueno, esperando que, encontrarnos pronto con nuestra gente, está, la gente está ilusionada, el hincha, seguro, está ilusionado, así que espero que no nos empañen lo que va a ser una fiesta en la cuarta fecha. Ojalá que no, un abrazo, Hugo, buenas noches. Un abrazo, saludos. El presidente del Club Esportivo Villacubas, es el señor Hugo Navarro. Botineros Diario, el programa que te marca la cancha. Botineros Diario. La Ruta Restobar, restaurante de comida reconfortante, pastas minutas, comidas regionales, La Ruta Restobar, el mejor sabor, pedidos al 3, ocho,